Rueda mi mente Cusco y no te dejo de pensar Desde tus ojos salgo, muero de curiosidad Como mirarte siempre, como saber a dónde vas Desde tus ojos salgo, muero de curiosidad Rueda mi mente, no se detiene Me siento que ya no se detendrá Todas mis ansias llevan tu boca Rueda mi mente detrás de ti Mi suerte, mi destino, tú serás Rueda mi mente, no se detiene Me siento que ya no se detendrá Todo termina siempre en tu nombre Rueda mi mente detrás de ti Me temo que me voy a enamorar Casi no te conozco y no te dejo de pensar Dejas tapar sus huellas que yo sigo sin duda Como sabes si sientes lo que yo siento si te vas Casi no te conozco y no te dejo de pensar Rueda mi mente, no se detiene Me siento que ya no se detendrá Todas mis ansias llevan tu boca Rueda mi mente detrás de ti Mi suerte, mi destino, tú serás Rueda mi mente detrás de ti Rueda mi mente, no se detiene Me siento que ya no se detendrá Como termina siempre en tu nombre Rueda mi mente detrás de ti Me temo que me voy a enamorar Rueda mi mente Si no te conozco y no te dejo de pensar Rueda mi mente, no te dejo de pensar